Gracias Señor Por este proyecto más que tú me has permitido Señor Si mi Cristo viniera hoy Yo con gozo me iría hoy A esta nueva Jerusalén A gozar allá con mi Jesús Me iría hoy Si mi Cristo viniera hoy Yo con gozo me iría hoy A esta nueva Jerusalén Me iría hoy Me iría hoy Si mi Cristo viniera hoy Yo con gozo me iría hoy A esta nueva Jerusalén Aleluya Aleluya Jesús Bendiga Producciones SL Studio Señor Por ayudarme en este proyecto más Señor Música 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 Y tú mi amigo que piensas hoy Música 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 ¿Qué cuenta le darías hoy? Música Música Me iría hoy Música Música Me iría hoy Música 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 Música